Vivimos en la era de la tecnología, pero aún no lo hemos visto todo. La computación cuántica promete revolucionar casi todo lo que conocemos. En los tiempos que corren, muchas veces habréis escuchado hablar sobre los ordenadores cuánticos y que son el futuro de la informática moderna. Los ordenadores cuánticos serán cerebros electrónicos extraordinarios capaces de realizar en unos segundos tareas casi imposibles para una computadora clásica. Mi nombre es Jesús. Estás en CriptoVerso. Hoy tenemos qué es la computación cuántica, qué es la diferencia de la computación actual, cuáles son sus beneficios. ¿Los ordenadores cuánticos sustituirán a los ordenadores actuales en nuestros hogares? ¿Cuándo? No lo dejes de ver, esto se pone muy interesante. ¡Hasta el final! ¿Qué es la computación cuántica? Desde la década de 1940, las reglas de la informática no han cambiado mucho. Los ordenadores cada vez son más pequeños y más rápidos año tras año, pero sus operaciones fundamentales siguen siendo las mismas. Todavía obedecen las leyes del procesamiento de datos binarios y procesan la información realizando operaciones en bit. ¿Pero qué es un bit? En informática, bit es la unidad mínima de información y se utiliza para representar la contraposición entre dos valores, apagado y encendido, falso y verdadero, abierto y cerrado. Un ordenador normal almacena información en una serie de 0 y 1. De esta manera se puede representar diferentes tipos de información como números, textos e imágenes. En cambio, los ordenadores cuánticos manipulan qubits en lugar de bits, ya que no solo utilizan dos estados, como los binarios de los ordenadores actuales, representados en 0 y 1, ya que en teoría serían capaces de almacenar muchísimos más estados por unidad de información y operar con algoritmos mucho más eficientes a nivel numérico. Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica, la parte de la física que estudia las partículas atómicas y subatómicas, para superar las limitaciones de la informática clásica. Aunque la computación cuántica presenta en la práctica problemas evidantes de escabilidad y de coherencia, permite realizar multitud de operaciones simultáneas y eliminar el efecto túnel que afecta a la programación actual en la escala nanométrica. ¿Qué es un qubit? La informática cuántica utiliza como unidad básica de información el qubit, en lugar de bits convencionales. La principal característica de este sistema alternativo es que admite la superposición coherente de unos y ceros, los dígitos del sistema binario sobre los que gira toda la computación, a diferencia del bit que solo puede adoptar un valor al mismo tiempo, uno o cero. Esta particularidad de la tecnología cuántica hace que un qubit puede ser cero y uno a la vez, y además en distintas proporciones. La multiplicidad de estados posibilita que un ordenador cuántico de apenas 30 qubits, por ejemplo, puede realizar 10 billones de operaciones en coma flotante por segundo, es decir, unos 5,8 billones más que la videocónsola Playstation más potente del mercado. Usando qubit, las computadoras cuánticas pueden contener más información que las computadoras clásicas y resolver problemas de manera más rápida y eficiente. Diferencias entre la computación cuántica y la tradicional La computación cuántica y la tradicional son dos mundos paralelos, con algunas similitudes y numerosas diferencias entre sí, como el uso del qubit frente al bit. Lenguaje y programación La computación cuántica carece de un código propio para programar y recurre al desarrollo e implementación de algoritmos muy específicos. Sin embargo, la informática tradicional cuenta con lenguajes estandarizados, como Java, SQL, entre muchos otros. Arquitectura La composición de un ordenador cuántico es más sencilla que la de uno convencional y no tienen memoria ni procesador. Estos equipos se limitan a un conjunto de qubits que sirven de base para su funcionamiento. Condiciones de funcionamiento A diferencia de un ordenador convencional, los ordenadores cuánticos son extremadamente sensibles y necesitan unas condiciones muy concretas de presión, temperatura y aislamiento para funcionar sin errores. Un ordenador cuántico necesita una presión atmosférica casi inexistente, una temperatura ambiente próxima al cero absoluto y aislarse del campo magnético terrestre para evitar que los átomos se muevan y colisionen entre sí o interactúen con el entorno. Beneficios de los ordenadores cuánticos En las finanzas, las empresas podrían optimizar aún más las carteras de inversión y mejorarían los sistemas para la detención de fraude y la simulación. En el sector salud, se beneficiarán en el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos personalizados genéticamente, así como la investigación del ADN. En la ciberseguridad, este también traerá avances para la encriptación de datos, como el nuevo sistema Quantum Key Distribution, que es una nueva técnica para el envío de información sensible utilizando señales luminosas para detectar cualquier intromisión en el sistema. En la movilidad y transporte, ya que pueden transformar la cadena de suministro y la logística encontrando la ruta óptima a través de los sistemas globales. Por ejemplo, compañías como Airbus utilizan la computación cuántica para diseñar aviones más eficientes. Ahora que sabes qué es la computación cuántica, nos preguntamos. ¿Los ordenadores cuánticos sustituirán a los ordenadores actuales en nuestros hogares? El uso de un PC doméstico normal sigue siendo la solución más fácil y económica para abordar la mayoría de los problemas cotidianos y necesidades de los usuarios y así seguirá siendo durante mucho, mucho tiempo. No obstante, los ordenadores cuánticos prometen impulsar los avances tecnológicos en muchos campos, motivo por el que son muchas las empresas que están invirtiendo para desarrollar esta tecnología. Realmente, todo depende de la tecnología y cuánto se invierta en ella. Pero, por ejemplo, un ordenador cuántico no podría hacer ciertas tareas actuales que un PC común resolvería sin problema. Otro tema más es el software, ya que se requiere una serie de programaciones totalmente distintas y todo el sector tendría que emigrar, algo que no se puede hacer en unos pocos años. Sin embargo, los ordenadores cuánticos están siendo ya usados en ciertas empresas como Google e IBM para trabajos anexos en cuanto a la seguridad informática se refieren. Actualmente, esta tecnología solo se está desarrollando, perfeccionando, adecuando como una tecnología que le servirá de herramienta a empresas y a gobiernos. Todavía quedarán muchos años, décadas, seguramente hasta que los ordenadores cuánticos puedan ser totalmente viables y seguramente todavía más tiempo hasta que se estandarice su utilización. De ahí que tengamos ordenadores cuánticos en nuestros hogares, seguramente todavía falten más de varias décadas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta tecnología será bastante útil? ¿O por el contrario, o en unión a la inteligencia artificial, esto podría ser un arma de doble filo? Deja tu opinión en la casilla de comentarios. ¡Hasta una nueva oportunidad!